¿Qué es el desarrollo rural? 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 ¿Qué es el desarrollo rural rural? Y como decía, hay otros componentes, tanto en la parte económica propiamente o de generación de ingresos, como otros componentes en las áreas social, cultural, ambiental, política, etc., que tienen una trascendencia también fundamental en el desarrollo de las áreas o de los territorios rurales. ¿Qué es el desarrollo rural? 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 ¿Qué es el desarrollo rural?